¿Ecuador dará el salto de calidad en el fútbol? ¿Realmente Gareca podrá con el reto de una selección que tiene grandes proyecciones? Son algunas de las dudas que trataremos de resolver, pues no hace mucho tiempo se anunció que la selección de Ecuador estaría comandada por nada más y nada menos que por el argentino Ricardo Gareca, el mismo que recuperará la esencia del combinado de Perú durante ocho años. Hasta ahora no es nada concreto, pues el argentino no ha cerrado nada con los dirigentes ecuatorianos, pero parece que sería el elegido. A falta de concretarse el trato. Si quieres saber más acerca de este tema, quédate hasta el final del video. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Comenzamos. La selección de Ecuador tuvo una buena participación durante el Mundial de Cantar 2022, en el que desafortunadamente no logró pasar a la siguiente ronda. Pero para muchos dejó muy buenas impresiones, demostrando que cuenta con un excelente material humano para un buen tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La TRI tuvo un inicio espectacular en el Mundial, derrotando a los anfitriones de manera contundente y demostrando que estaban para grandes cosas en la justa mundialista, derrotando a los Qataris por un marcador de 2 a 1 que en realidad pudo haber sido más holgado. Para su segundo partido, se midió ante los siempre poderosos Países Bajos, que de manera magistral empataron por marcador de 1 a 1. Todo parecía indicar que los ecuatorianos se quedarían con el pase a la siguiente ronda, pues en su último partido contra la selección de Senegal solo les bastaba con un empate para cerrar su pase. Pero de manera increíble, los africanos salieron mucho más concentrados en ese partido y mostraron su mejor versión, siendo superior línea por línea a los ecuatorianos durante todo el partido, lo que dejó un marcador en contra para la TRI que los dejaría fuera de la fase de octavos de final. Pero si después de dos partidos que habían demostrado gran nivel, ¿cuáles fueron las claves para la eliminación de Ecuador en el Mundial de Qatar? 1. Sus referentes no aparecieron Antes de iniciar el encuentro más importante que estaba en puerta, el ahora ex técnico de la selección ecuatoriana, Gustavo Alfaro, aseguró, aunque el empate les alcanzaba para lograr la clasificación, no saldrían a escatimar en el resultado y buscarían la victoria. Si salimos a empatar, perderemos protagonismo y nosotros necesitamos protagonismo. Saldremos a ganar porque tenemos un bloque ofensivo muy bueno y una defensa muy sólida, dijo el entrenador. Pero al parecer los referentes del equipo no entendieron el mensaje, pues no se desempeñaron de la misma forma que lo habían hecho en su primer partido frente al anfitrión. Tampoco mostraron la garra que habían dejado ver cuando se encontraban abajo en el marcador frente a Países Bajos. Con su máximo referente al ataque, Ener Valencia apagado, Ecuador no mostró el mismo desequilibrio que había mostrado, dejando una tarea fácil al equipo africano. Por otro lado, la defensa que se había comportado como una muralla con sus dos jóvenes, pero experimentados centrales, encabezados por Piero Incapié, jamás lograron detener los ataques venenosos de los africanos. El mismo Incapié dejó salir su juventud al cometer un penal bastante torpe, que los senegales no desaprovecharon. Aún queda la duda de si el delantero Ener Valencia llegaba en las mejores condiciones físicas, pues en los dos partidos previos había mostrado síntomas de dolor en una de sus rodillas. 2. Trabajo del entrenador. En todos los países y en todas las selecciones siempre se corta por lo más delgado, el cual suele ser el entrenador, y en este caso no fue la excepción, pues los medios en Ecuador están seguros de que los cambios que realizó el argentino en ese momento no fueron los adecuados, para ayudar al equipo a que pudiera mostrar su mejor versión. Todo pasó por media cancha, aseguraban los medios en Ecuador. El medio campo formado por Carlos Grueso, Moisés Caicedo, Alan Franco y Gonzalo Plata no detuvo en esos primeros 45 minutos ninguno de los avances senegaleses, ni aportó a la dupla atacante formada por Valencia y Michael Estrada. Alfaro puso a Franco y a Grueso por Jackson Poroso y el suspendido Jackson Méndez, pero fue tan pobre el primer tiempo de la tri que ambos jugadores fueron reemplazados para la segunda mitad. La ausencia de Méndez, que vio la segunda amarilla en el empate con Países Bajos, se sintió especialmente en el medio campo. El ingreso de Jeremy Sarmiento y de José Cifuentes pareció darle más juego al equipo sudamericano que mostró su mejor cara en los primeros minutos del complemento. Esta mejoría derivó en el empate provisional a los 18 minutos de la segunda mitad de Moisés Caicedo. Pero ese empuje anímico no duró ni tres minutos, aseguraba la BBC News. Número 3. Superioridad senegalesa. El conjunto africano mostró más hambre que los sudamericanos, de tal forma que el primer golpe fue letal para la tri, que nunca pudo superar esos negros pasajes durante el partido. Logró conseguir el empate a base de empuje. Pero como había sido todo el partido, los africanos volvieron a pisar el acelerador para darle el golpe final a las aspiraciones de los sudamericanos. De esta manera nos damos cuenta de que, a pesar de haber mostrado buenas cosas durante la justa mundialista, no fue suficiente. Por lo que la consecuencia fue la salida del entrenador argentino al frente de la selección. Por su parte, Gustavo Alfaro de manera elegante publicó su despedida en sus redes sociales con el mensaje, «Gracias muchachos, gracias Ecuador», para de esta manera darle punto final a su relación con la tri. Pero no podemos olvidar que fue el mismo Gustavo quien convirtió a esta selección ecuatoriana en la gran revelación de las eliminatorias sudamericanas y dejó muy en claro que Ecuador tiene un gran futuro por delante con jugadores jóvenes arropados por la experiencia de sus máximas figuras. Por lo que no podemos dejar de lado que en muy poco tiempo se convertirán en una selección referente de Sudamérica. El lechuga, de la misma forma, decidió despedirse de sus jugadores dejando una carta en su cuenta de Instagram. Aunque las despedidas no son siempre sencillas, hablar de este proceso para mí es hablar de cosas lindas. Esas fueron las que vivimos a lo largo de estos más de dos años. No hay lugar a donde vayan o en el que no me hablen bien de Ecuador. Lograron algo que en fútbol es muy difícil, identificación. Cuando alguien se identifica con algo o con alguien es porque ya trascendió al resultado. Siempre les hablé de la importancia del camino más que de la meta. Lo fascinante estuvo en los rincones y las adversidades que tuvimos que superar. El camino estuvo asignado por triunfos. Derrotas, críticas elogiosas y otras dolorosas. Según lo supimos vivir, siempre lo transmitimos detrás de la ilusión que nos generaba el sentimiento deportivo más sublime que se puede tener. Representar a la selección de un país. Siempre habrá utopías que conquistar y cielos para explorar. Después de este proceso, mucho más. Detrás de ellos iremos. Gracias Ecuador por todo. Hasta siempre. Los voy a extrañar. Los quiero mucho. Hasta siempre, finalizaba el faro. De esta manera la tri se quedaba a la deriva, sin un capitán que lo llevara a un nuevo curso. Pero no hace mucho comenzó a sonar el nombre de Gareca, el técnico argentino que ha tenido buenos pasajes en el fútbol, pero que no ha logrado dar el gran salto. Por lo que la duda sobre si es el técnico ideal para la tri ha hecho que más de uno lo ponga sobre la mesa. Gareca es el nombre que más suena, pero revisemos un poco su historia. El técnico argentino tiene mucha experiencia dentro de las eliminatorias sudamericanas, pues no hace mucho estaba al frente de la selección de Perú, la misma que se quedó en la reclasificación para asistir a Qatar, por lo que en el país inca decidieron que ya no fuese más el técnico. La duda surge porque el trabajo hecho por Gareca en la selección de Perú algunos podrían llamarla milagrosa, pues los incas no contaban con grandes estrellas. Mucho menos tienen entre sus filas a grandes representantes y tampoco promesas a futuro. Pero aún así logró dar pelea en una de las eliminatorias más duras del mundo. Por lo que piensan que con Ecuador, que parece estar frente a uno de sus generaciones doradas con un tipo como Gareca, lo haría volar. Pero eso podría ser relativo, y lo único que estaría volando sería nuestra imaginación, pues el trabajo que hizo Gareca con la selección de Perú para nada garantiza que será igual o mejor con los ecuatorianos. En primer lugar vienen de una ideología diferente con un técnico que actuó muchas veces más que como entrenador, como padre de algunos de ellos, por lo que el vínculo que formaron es muy fuerte. En segundo lugar, porque así como en cualquier deporte, en el fútbol el éxito no está garantizado por tener excelentes jugadores, ni por hacer grandes inversiones. El éxito lo consigues con base en el trabajo, que haces día con día. No con esto queremos decir que Gareca no está capacitado, pero sí dejamos en claro que su presencia no funcionará como una varita mágica. Gareca es elegido como un gran candidato para dirigir a Ecuador por su gran conocimiento dentro del ambiente sudamericano. También existe un tema bastante importante, pues después de dejar su cargo con Perú, se encontraba como agente libre, a diferencia del otro contrincante que era el uruguayo Guillermo Almada, quien actualmente se encuentra dirigiendo al Pachuca de México. Y después de ver los salarios que perciben los técnicos en México, podría resultar un poco complicado hacer una oferta interesante para él. Otra de las razones que orillaron a los de pantalón largo en Ecuador para buscar a Gareca es su manera de trabajar, pues se sabe que en todos los equipos que ha dirigido sabe formar grupos unidos, equipos que trabajan de manera conjunta, que reman para el mismo lado, algo muy parecido a lo que logró Alfaro durante su gestión con la tri. Ahora veamos las diferencias entre entrenadores. Gustavo Alfaro, a pesar de haber tenido gran experiencia en clubes como San Lorenzo de Almagro, Huracán y Boca Juniors siempre mantuvo su marca en el estilo de juego, el cual se formaba de un equipo equilibrado, en relación entre defensa y ataque. Algunos podrían decir que su base es un estilo conservador, pero sabe evolucionar durante los partidos, para hacer a sus equipos más dinámicos, por lo que siempre se vuelven peligrosos. Los esquemas más utilizados de Alfaro parten siempre desde 4 jugadores en la línea defensiva, bajo un 4-4-2 o un 4-2-3-1, con aspectos muy similares al momento de armar la saga en ambas formaciones. Por lo tanto, presenta la variante de jugar con 3 mediocampistas interiores y posicionarse sobre el campo con un 4-3-3 en fase ofensiva y 4-1-4-1 en fase defensiva. Siempre priorizando el juego ordenado y como marcan los expertos del fútbol, de abajo hacia arriba. Ecuador solía replegar sus líneas en un bloque defensivo corto y contraatacar, de forma directa o asociada, para aprovechar los espacios o a espaldas de las defensas rivales adelantadas. Es uno de los métodos que mayor rédito le dio. Claro, y con la muralla defensiva comandada por Incapié y Félix Torres, podía arriesgarse porque estaba seguro de la velocidad y precisión de sus pupilos. Pasemos con su contraparte, Gareca. El entrenador argentino nos ha demostrado que puede hacer y rehacer proyectos desde cero, tal como lo hizo con la selección de Perú desde hace ocho años, en la que nos demostró que sabe adaptarse a las circunstancias que se le puedan presentar durante los partidos. Pero veamos una de sus alineaciones en las que mejor se ha desempeñado la selección inca. Gareca gusta de jugar con un 4-2-3-1, resaltando la base defensiva formada por cuatro elementos, los cuales se mantendrían ahí, con dos contenciones en medio campo para reforzar el trabajo defensivo y la recuperación de balones. Adelante cuenta con tres medias puntas, quienes serán los que pueden hacer ataques por las bandas y el centro, y quienes también deberán de surtir de balones al único delantero en punta. Con esto, el entrenador argentino tiene dos opciones de funcionamiento dentro del campo, pues en caso de que su equipo no pueda salir con la bola en los pies, con el delantero que tendrá en punta podrá desahogar el peligro tirando un pelotazo al frente. De esta manera el delantero bajará el balón y se podrá apoyar con los tres media punta que estarán alrededor. ¿Cómo quedaría la alineación de Gareca con los jugadores de Ecuador? Galíndez en la portería. En la central estarían Félix Torres y Piero Incapié. Y por las bandas, Stupiñán y Ángelo Preciado. Delante de ellos cuatro quedarían Moisés Caicedo y Jackson Méndez. Los tres media punta serían Romario Ibarra, Gonzalo Plata y Michael Estrada. En la punta y como máximo referente de la selección, Ener Valencia. De esta manera y con jugadores bastante dinámicos, Gareca podría desarrollar un fútbol vistoso. Parecería que lo único que faltaría es que pueda lograr hacer el vínculo con los jugadores para que puedan conseguir grandes cosas, pues como sabemos en el fútbol de altos niveles, más que ser un gran estratega, un técnico necesita saber gestionar su vestidor y mantener la armonía dentro del mismo. O realmente lo puedes lamentar tal como le sucedió a la selección de Portugal en el mismo mundial. Pero ese será otro tema que tocaremos en el futuro. ¿Crees que Gareca es el entrenador que necesita Ecuador o deben buscar otro? ¿Qué piensas? Déjanos tus respuestas en la caja de comentarios. Te laemos. Por lo pronto nos tenemos que despedir, no sin antes recordarte el vulgar arriba. Recuerda que estamos conectados por el fútbol. Hasta pronto.